A lot of other bitches, oh you babes, pussy so good, I deceived that shit for leave Took her to the kitchen, fucked her right there on the table She... Me voy acercando hacia ti y te digo Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Mami te voy a dar, hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow, tranquilita tu siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en go Si se ponen cuatro algo where she go Ya mami dime a ver Hazle caso a esta amiga, ya tienes razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Pero no llegar a la cena Tranquilo, te voy a ganar como todos los años I'm a rude boy, boy, can you get it up I'm a rude boy, boy, is your big enough Take it, take it, baby, baby Take it, take it, love me I'm a rude boy, boy, can you get it up I'm a rude boy, can you get it up I'm a rude boy, can you get it up Si, tío no tiene sangre en las venas Voy a darte lo que necesitas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!